Bien, y nosotros continuamos con más información en actualizado su último que nos queda para cometer juntos aquí en la pantalla de Ciudad Televisión y nos vamos a referir aquí al ámbito provincial porque abogados de aquí de la Ciudad de Resistencia se preparan para la elección de sus representantes en el Consejo de la Magistratura. Les agradecemos esta oportunidad que nos brindan de hacer conocer nuestra postulación. Nosotros, esta fórmula que la integra la doctora Elina Nikolov y quien les habla, Daniel Salazar, somos los propuestos por el Consejo de Abogados. Tenemos el honor de que nos hayan propuesto de forma unánime para, de cara a este desafío, que es el de integrar el Consejo de la Magistratura como representantes de la abogacía de la primera circunscripción. El 14 de septiembre se realizarán las elecciones de 8 a 13 horas. Todos los abogados que estén habilitados en el padrón para votar podrán participar. Es importante, lo destacamos en todas las oportunidades que tenemos de hacerlo, la participación de todos los abogados por un compromiso cívico y profesional a la vez. Nos parece que cuanto mayor participación haya, más legitima el proceso de selección de los quienes representaremos. Nosotros, bueno, hay algunos de los puntos de nuestra plataforma, los ejes de campaña que ya son tradición en el Consejo de Abogados y otros que son fruto de respuestas a demandas actuales del Consejo. En concreto, bueno, nosotros tenemos para ofrecerles a los colegas una representación plural, participativa, donde de alguna manera decimos nuestra voz en el Consejo no es el fruto de la reflexión individual, sino que lo reflexionamos con todos los colegas e intentamos de que la ponderación de los postulantes para ocupar cargos en la función judicial sea lo más objetiva, integral, como lo que demanda la sociedad hoy, es que no solamente tengan la idoneidad técnica y la competencia ética, sino también que tengan las facultades como para poder resolver distintos conflictos que se plantean en la gestión judicial. ¿Cuál es la importancia de la representación de los abogados dentro de lo que es el Consejo de la Magistratura? Bueno, la representación está pedida por la Constitución Provincial, es decir, nosotros tenemos que llevar un representante titular, que en este caso lo postulamos al doctor Daniel Salazar, y un representante suplente, un consejero suplente, que en este caso me han nominado a mí, digamos, para integrar la fórmula con Daniel, y entonces representaríamos a los abogados de la primera circunscripción judicial, porque también hay un representante y un suplente de una circunscripción del interior. Esos ya están elegidos, nosotros ahora, a partir del 14 de septiembre, queremos ser la fórmula que representa a los colegas para que tengamos voz y voto en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano colegiado, porque eso también hay que entenderlo, que van a elegir los jueces o que va a decidir la remoción de algún juez que no cumpla con su cometido constitucional, que es impartir justicia en tiempo y en forma, o en tiempo o en forma, digamos. Pero esto del órgano colegiado, yo quiero destacar que también hay representante de los jueces, también hay representante del Poder Ejecutivo y también hay representante del Poder Legislativo. Por lo tanto, que los abogados tengamos una representación cercana, con comunicación directa con nuestros colegas, es muy importante para todos nosotros, porque somos los que diariamente caminamos por los juzgados y ejercemos la abogacía. Que están litigando bien. ¿Cuál es también la importancia que tiene de que los abogados puedan empadronarse, puedan venir y votar ese día? Bueno, el padrón lo confecciona el Poder Superior General de Justicia y bueno, todos los que estén habilitados pueden participar mientras no haya algún tipo de causal que lo excluya de la posibilidad de votar como alguna situación de incompatibilidad. Pero quería destacarte, Juan Manuel, que para nosotros la verdad que en lo personal es un compromiso moral y ciudadano muy importante. Somos conscientes de que nuestros colegas del Consejo de Abogados nos han elegido, además de nuestra trayectoria, nos han elegido porque compartimos con el INAH una visión de esta representación de una manera responsable, de diálogo, de consenso, porque creemos que es la única manera para poder lograr los objetivos, el resto de los objetivos que nos proponemos. Como dijo el INAH, el Consejo de la Magistratura está integrado por los otros poderes y también participan los abogados del interior con los cuales nos interesa y de hecho lo tenemos actualmente, un diálogo permanente para poder, como te dije, llegar a lograr los objetivos que nos proponemos. Vos hablabas acerca de que si sos elegido no es tu visión la que va a estar allá, sino que va a ser tomar decisiones del conjunto de los que vos vas a representar, que no van a ser decisiones propias tuyas, las que tomes en el Consejo. Así es, es una responsabilidad delicada la ponderación de todas las aptitudes y las competencias de un postulante. Nosotros tenemos un mecanismo que ya caracteriza al funcionamiento del Consejo de Abogados con sus representantes, que es tener entrevistas con los postulantes, hacer una evaluación profunda de sus cualidades, sus aptitudes y bueno, a partir de ahí hay una votación interna en la cual, bueno, se escuchan a todas las opiniones y se trata de buscar lo mejor para la sociedad, para el mejor funcionamiento del servicio de justicia. Por eso lo que queremos recalcar es que el Consejo de Abogados tiene una tradición, que es que ex consejeros, que ex presidentes, que la comisión directiva está al tanto de quienes son los que rinden el concurso y votan internamente y nos dan un mandato. Ese mandato es el que nosotros vamos a respetar. Para eso necesitamos que todos los que estén habilitados, es decir, los que están en el padrón electoral, concurran a votar el 14 de septiembre con el DNI o con la matrícula del Poder Judicial del Chaco. Eso a nosotros nos daría mucha legitimidad en caso de ser elegidos.